Eric Packer es un chavo multimillonario. Vive en un departamento con un tanque de tiburones, su propia perrera y además tiene limusinas con suelo de mármol. Sin embargo, no puede dormir por todas sus preocupaciones. Un día que Eric decide salir a cortarse el pelo, cruzando Manhattan dentro de su limusina, ve cómo se viven las angustias del milenio, el tráfico, las multitudes y la globalización. Todas estas características que también vivimos en el DF del siglo XXI son observadas desde el punto de vista de un chavo que nunca deja de hacerse preguntas sobre quién es y cómo es que sobrevive todo el mundo al día a día. Si quieres seguir la historia de Eric Packer y ver cómo termina su ajetreado día, éntrale a leer Cosmópolis de Don DeLino. Después de leerlo, sin duda, tú también tendrás tantas dudas como Eric y no necesariamente por irte a cortar el pelo. Don DeLino nació en el Bronx y es uno de los escritores vivos más influyentes de la literatura norteamericana. Cosmópolis de Don DeLino es traído para ti desde el futuro cercano en Central 11. Cosmópolis de Don DeLino es traído al personal. Cosmópolis de Don DeLino es traído para ti tanto sin duda. Cosmópolis de Don DeLino